Muy buenas, ¿qué tal? Hace poco me preguntaron en un grupo de Telegram de AdSense si estaba permitido hacer esto que, por ejemplo, podemos ver en esta web de Romualphons, ¿vale? Que es el fijar un banner de AdSense al scroll para que nos persiga a lo largo de toda la navegación. Vale, pues la respuesta es que no, no podemos. Esta es una funcionalidad premium que solo activan de forma manual los gestores de cuenta de AdSense para aquellos editores que generan mucho dinero con AdSense. La cifra no es exacta, pero se suele decir que cuando uno empieza a generar más allá de los 6.000 euros, dólares mensuales, si AdSense considera que tu web tiene un potencial de negocio bastante importante, entonces contactan contigo y te ofrecen características que no están habilitadas en todas las cuentas de AdSense. Y una de ellas es este banner fijo al scroll. Es muy sencillo de configurar porque realmente se puede hacer con un plugin como este, que es Q2W3FixedWidget. De hecho, es el que yo tengo puesto en mi propio blog. Y viene muy bien para promocionar ciertos contenidos, en mi caso el curso de AdSense, pero podría poner, por ejemplo, también el formulario de suscripción. Aquí la única pega es que el banner que dejáis fijo tiene que ser el último. En este caso es un widget y tiene que ser el último. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estuviera fijo al scroll este, al hacer scroll pasaría por encima del resto de widgets. Entonces, fijaros en eso, simplemente que tiene que ser el último para que se arrastre con vuestro contenido. Ya os digo, esto no se puede utilizar a no ser que tengáis un gestor de cuentas y, bueno, os la jugáis en el caso de que algún revisor de AdSense pase por vuestra página o incluso alguien os pueda denunciar porque sabe que no tenéis un gestor de cuentas y estáis utilizando un banner de este tipo sin permiso, ¿vale? Entonces, no se puede utilizar. Y yo, por ejemplo, ya que en algunos desarrollos no utilizo siempre WordPress, pues para páginas como, por ejemplo, de este tipo, he desarrollado un código muy básico para hacer precisamente esa misma función pero donde yo pueda poner, pues bien, un banner de afiliación, una caja de suscripción o cualquier otro elemento que a mí me interese destacar, ¿vale? Es muy sencillo de aplicar y, de hecho, vamos a ver aquí el código fuente. Lo he hecho así a lo bruto, pero bueno, en la descripción del vídeo os dejo el enlace para sacar todos los códigos, ¿vale? Que lo tendréis ahí en AdSense Tips. Simplemente, en este caso, lo que hemos añadido es este estilo que lo que añade es el espacio y que se quede fijo y luego una cosa muy importante y es que ese widget no se muestre cuando la pantalla sea inferior a 1630 píxeles de ancho. Es decir, cuando vayamos a pasar tablet a tablet y, por supuesto, móvil para que ese bloque fijo no se vea. Y luego, simplemente, antes del cierre de la etiqueta header, añadimos el div que contiene el widget y el div que lo mantiene fijo, ¿vale? Simplemente aquí yo he puesto el color rojo para que lo podáis ver bien claro aquí, ¿vale? Pero no hace falta, simplemente con añadir el código de un banner de afiliación o suscripción o lo que queráis, simplemente lo añadís entre las etiquetas, estas dos últimas etiquetas div y ya está, ¿vale? Y ahora si os fijáis, por ejemplo, vamos a pasar, vamos a simular una pantalla inferior a 1630 píxeles, fijaros, lo tenemos aquí, ¿vale? Y automáticamente cuando llega a 30, desaparece y en teoría deberíamos poder ver aquí la media query que está aquí, ¿vale? Vamos a pasar aquí, ¿veis? Ya enseguida, en cuanto subo un píxel o bajo, me salta el media query que me dice no voy a mostrar ese widget cuando la pantalla sea inferior, de tal manera que en caso de que cambiemos a resoluciones más pequeñas, ¿veis? Nos desaparecería y no molestaría al usuario. Esto depende muchísimo de la maqueta que tengáis, ¿vale? De la plantilla. Pero bueno, como veis es algo bastante sencillo de hacer, no tiene más historia y os puede servir para desarrollos de este tipo, ¿no? Que hagáis landings con bootstrap, por ejemplo, para pruebas o landings específicas para cualquier tipo de contenido, pues os puede venir muy bien para mantener la atención fija sobre un elemento concreto. Yo tuve la suerte de probar el banner de AdSense fijo al scroll con un cliente y la verdad es que no tiene tan buen rendimiento como pudiera parecer, ¿vale? Porque tened en cuenta que es un elemento que lo que hace es distraer la vista del texto, es decir, el usuario se va... Puede que en cuanto empiece a hacer scroll le llame la atención que hay algo fijo. Despega la atención del cuerpo principal que es donde están los bloques de anuncios importantes, ¿no? Entonces puede ser menos rentable el llevarse gente a este bloque de anuncios que a los que están aquí, que están dentro del texto y que son los que realmente pujan los anunciantes en mayor competencia, quiero decir. Así que nada más, ya habéis visto las distintas opciones. En el caso de Q2W3 Fixed Widget es súper sencillo. Simplemente vais al widget que queráis fijar y una vez instalado el plugin os saldrá una casita de verificación para fijar el widget y ya está. La instalación es realmente sencilla y solo tenéis que configurar el margen superior e inferior a partir del cual queréis que esté fijo vuestro widget en pantalla, ¿vale? Respecto al género. Así que espero haber resuelto vuestra duda. Ya os digo, no os la juguéis porque si alguien os denuncia o un revisor manual pasa por vuestra web ID que no tenéis activada esa opción os pueden pegar un buen toque de atención y en el peor de los casos cancelarla. De hecho incluso yo he llegado a ver advertencias de AdSense incluso en cuentas donde estaba habilitada esa opción, ¿vale? Incluso ellos hay a veces que no lo tienen claro. Entonces para mejor, para curarse en salud mejor no activéis este tipo de banners porque perder una cuenta de AdSense puede ser muy doloroso. Nada más. Nos vemos en los comentarios para cualquier duda. Un saludo. AdSense 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 AdSense